¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina y hoy os traigo un vídeo de compritas de mi tienda preferida. Bueno, de la tienda que se ha convertido en mi tienda preferida. Ya os he explicado muchas veces ¿Por qué? Bueno, porque primero, primero, primero de todo, la atención al cliente. Bueno, es espectacular. Además, son súper atentos con todo el mundo. Contestan en cuanto pueden, rapidísimo. Y bueno, y cada vez tienen más marcas. Cada vez tienen más marcas, tanto de kit como de tela, como cada vez tienen más cosas. Vamos, que al final, pues eso, que no vamos a necesitar irnos a otras tiendas de otros sitios porque lo tenemos todo, lo tenemos todo en esta. Y lo mejor de todo es que lo pedimos y en dos, tres días lo tenemos en casita. Y como os dije en el vídeo anterior, que iban a tener ofertas de Black Friday durante bastante tiempo, y os dije que yo tenía que aprovechar esas ofertas, pues deciros que sí las he aprovechado. Y he hecho una comprita, una comprita chulísima. Espero que os guste, porque a mí me ha encantado. Bueno, ya sabéis de qué os estoy hablando, que os estoy hablando de mi tienda, esta que tanto me gusta, que se llama puntodecruzyarte.com. De verdad, me tiene, me tiene embobada. Ya sé que siempre digo lo mismo en todos los vídeos, pero cada vez que hablo de esta tienda, pero es que no puedo decir otra cosa de ellos. Además, yo os digo una cosa, yo soy una persona que cuando me tratan bien en un sitio, soy súper fiel. No sé vosotras si os pasa lo mismo, pero yo soy súper fiel. Así es que aquí me tratan con dos mil amores y por lo tanto, fiel, fiel, fiel a esta tienda. Bueno, mirad. La famosa cajita que tanto, tanto me gusta y que tanta ilusión me hace recibirla, porque sabéis que con un pedido superior a 50 euros siempre, siempre pone un detallito. No es para todas lo mismo, porque van poniendo según van teniendo en stock, pero algún detallito siempre tienen con nosotras. Unas agujas, una madeja de hilo, siempre hay algún detallito. Vamos a ver qué tenemos esta vez. Bueno, os recuerdo que son las compras del Black Friday que tienen, siguen teniendo, ¿eh? Aprovechar hasta el viernes unas ofertas buenísimas. Bueno, mirad. Y también os digo, no sé yo si no volveré a repetir antes de que se acabe el Black Friday, porque de verdad que es que son unos precios, bueno, de espectáculo. Bueno, vamos a ver qué contiene nuestra cajita. Y mirad qué bonito, con su sobre ya iniciando la Navidad, porque la verdad es que queda poquito. Y vamos a ver qué tiene el sobre. Voy a poner la cajita por aquí. Y vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay, madre mía, qué cosa más bonita! Bueno, vamos a empezar por, a ver, por así decirlo, por el pequeño. Mirad, mirad qué cosa tan linda. Mirad. Vamos, no me digáis que es que no es una monada. Me encanta, me súper encanta este kit. Bueno, lo que he comprado, claro. Pero es que a mí es que esta marca me tiene, me tiene loca. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que a mí me ha llamado tanto, tanto, tanto la atención de este kit? Bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho el estilo vintage, las cosas de los años 20, 30, 40. Me encanta. Y este es como si viajáramos al pasado, a esos años de los que yo os estoy hablando. Porque antiguamente, por lo que yo he visto en las películas y por lo que he leído y por lo que mi imaginación dice, porque ya sabéis que yo he imaginación mucha, pues nada, me hago la idea de, pues eso, que nos hemos montado en esos coches antiguos tan chulísimos y nos hemos ido de vacaciones. Ya que ahora con la situación que tenemos, pues no podemos ir a ningún sitio, bueno, pues hacemos viajar nuestra imaginación. Nos hemos ido de vacaciones y nos hemos ido a un lugar de, a un lugar de costa. Me recuerda mucho a esos años 20, 30, 40, en la zona norte, en Cantabria, Asturias, Santander. Me recuerda mucho a Santander porque, bueno, por esa zona todavía en las playas existe, bueno, pues las casetitas esas que se utilizaban antes para la gente para cambiarse de ropa y ahora se utiliza, pues bueno, la gente pues las alquila por día, como las tumbonas, y pasan el día en la casetita, llevan sus sillas, sus mesas, bueno, y me recuerda a eso. Entonces me recuerda, pues eso, que hemos ido a esta zona de playa y por aquí están las zonas típicas de, pues eso, los puestos típicos de las tienditas, mejor dicho, típicas de la playa. Mirad, veis, aquí tiene este flotador, estas rayitas azules, blancas, rojas, son de esa época. Mirad qué cosa tan bonita la sillita de madera y como no nos pueden faltar, pues las jardineras con flores. Me encantan. Bueno, mirad las gaviotas y aquí nos podemos imaginar que detrás de este paseo, pues bueno, pues están, hay más casas, más casas así, estilo, bueno, pues a este estilo así, coloniales y me encanta. Y bueno, vamos a ver qué contiene el kit. Bueno, pues mirad, el kit contiene cruces completas a dos hebras, medias cruces a dos hebras y punto lineal a una hebra. Tela ida, 16 en blanco, hilo sanchor, número de colores 50 para lo pequeñito que es, madre mía, un nivel 3 y mide 24 por 24 centímetros. La tela es Sveigar y, bueno, contiene una aguja y el gráfico es, pues como veis ahí, en blanco y negro. Y vamos a ver los colores. A ver, porque yo no lo he abierto, lo estoy abriendo aquí con vosotras. A ver, madre mía, 50 colores. Y qué colores más chulos. A ver, a ver, lo voy a sacar todo. Bueno, vamos a empezar con los colores. Mirad, son unos colores preciosos. ¿Veis? Son beige, los veis, los marrones. Mirad, de algunos hay menos cantidad porque, pues nada, porque habrá muy pocas crucecitas para hacer. Y de otros, pues claro, evidentemente, más cantidad. Ya sabéis que hay hilos de sobra, ¿eh? Para hacer el proyecto. Que os sobra hilo. Mirad qué color pistacho tan bonito. Esos vinos burdeos. ¡Oh, qué bonitos son! ¡Qué bonitos son! Son una preciosidad. Madre mía, vamos a por la cuarta tablilla. Este proyecto seguro que tiene que quedar de espectáculo. Mucho más bonito que la foto. Vamos, seguro, seguro, seguro. Y la última tablilla. Mirad, este azul me súper encanta. Bueno, ya sabéis que yo es que soy, yo soy mucho de azules. Mirad qué azul tan bonito. Bueno, por aquí tenemos los marrones. Y ¿veis? Esos son todos los colores que nos trae el kit. Que no están nada, nada, nada de mal. Y luego, tenemos la tela. La agujita, ahí. La voy a quitar de aquí para que veáis el tamaño de la tela. Ya sabéis que la tela hay que pespuntearla porque no viene pespunteada, pero vamos. Eso, cogemos la máquina de coser y en un momentito, nada, no tardamos nada. Mirad, el proyectito está muy, muy bien. No está nada de mal. Este proyecto, la verdad, es que está en veraniego que invita a coserlo en verano. Así es que no dudo, no dudo, no voy a hablar mucho. Que este verano, ya veo, cuando se acerque la primavera, que ya nos llama el solecito, la playita, el todo eso, no dudo en empezarlo, ¿eh? Seguramente que sí. Y vamos a ver, el gráfico. Bueno, oh, 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 ah, pues esto, esto es nuevo. Anda. Bueno, mirad, al abrir el, al abrir el gráfico, mirad, o tapo un trocito por el copyright, mirad lo que me he encontrado. ¡Qué chulo! No lo sabía que tenía, que venía también así. Es decir, vamos a ver, el gráfico nos viene también, es pequeñito, pero es legible también a color. ¡Guau! ¡Qué pasada! Esto no lo sabía yo. Todo, todo el gráfico en un folio, en color. ¡Qué guay! Pues esto, yo creo que esto es nuevo. Yo no lo había visto los otros kits. Bueno, vamos a ver. Bueno, mirad, la primera, la primera columna son los colores de los hilos. La segunda columna son los símbolos que aparecen en el gráfico. La tercera columna es cómo tenemos que coser el símbolo. Por ejemplo, esta S la tenemos que coser cruces completas a dos hebras. ¿Veis? Aquí nos indica el punto que tenemos que hacer. Aquí es el punto lineal, por ejemplo, si yo quiero hacer este punto lineal, pues, a ver, mirad, lo voy a acercar más, mirad, ese punto lineal que son como rayas discontinuas, pues tendría que coger el símbolo que es un corazón y que correspondería, pues, marrón oscuro, 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 oscuro. ¿Veis? Y luego, esto son las medias cruces. Por ejemplo, si yo quiero hacer esa media cruz, me tengo que venir aquí y corresponde al símbolo F en mi organizador. Esto es el número de anchor que corresponde a cada uno de los colores y la última columna corresponde al número de cruces que tenemos que hacer en cada símbolo. Bueno, y ahora vamos a ver cómo es el gráfico. La verdad que el gráfico en blanco y negro se ve súper, súper fenomenal. Mirad, mirad qué bien, se ve. Y además, muy bien, porque así, como yo digo siempre, para tachar, perfecto. Y bueno, como siempre, ya sabéis que viene en un tamaño DIN A5. DIN A5, creo que sí, creo que era DIN A5. Bueno, deciros, si os apetece que os haga un vídeo de cómo interpretar bien un gráfico de Letty Stitch. Explicaros bien, por ejemplo, si vemos un símbolo, cómo tengo que buscarlo en el organizador. Aunque yo ya lo he medio, medio explicado. Pero si os apetece que lo hagamos con más detenimiento, dejármelo en comentarios. Que yo, sin ningún problema, os hago un vídeo, por ejemplo, de Letty Stitch y Lucas, porque es igual, los gráficos son iguales y se interpreta de la misma manera. Si os apetece, dejármelo en comentarios, que os hago un vídeo, ¿vale? Bueno, pues este sería uno de los kits. Y vamos a ver el otro. Bueno, el otro. A ver, son más o menos los dos de la misma temática. Pero es que este, desde que lo vi en la página, desde que conocí la página, siempre he tenido ganas de detenerlo. Y digo, sí, pues ahora, con la oferta esta que tienen tan espectacular, no se me deja escapar. ¿Y de qué kits os estoy hablando? ¡Tachán! Mirad qué kit de espectáculo. No me digáis que no es precioso. Bueno, 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 bueno. Bueno, ya sabéis, mi imaginación cuando lo vio, voló, voló a esta casa tan preciosa con estos pedazos de vistas. No me digáis. Bueno, no le falta detalle al paisaje. Imaginaros, nosotras en esta casa, con estas vistas, con las olas del mar, aquí de día por la tarde, aquí en este porche tan precioso, cosiendo tranquilamente con la luz del sol, que es como mejor se cose con esa brisa marítima. Y de vez en cuando nos vamos y justamente tenemos un trocito de playa para bañarnos, para tomar el sol. Y tenemos ahí nuestra pequeña barquita, por si nos apetece salir a navegar y a pescar. No me digáis. Y bueno, tenemos nuestro caminito empedrado con nuestras flores. Ya sabéis que a mí me encantan las flores y los animales. Todo bien preparado hasta llegar a nuestra casa. Mirad qué mirador hay ahí. Pero no estamos solos en esta casa tan preciosa. Aquí no estamos solos. Justo enfrente tenemos a nuestros vecinos. Y nuestros vecinos en ese momento están con su velero. ¿Veis? Y luego la magia de este proyecto es que cuando oscurece y se hace de noche, el faro empieza a funcionar. Esa luz tan especial que tienen los faros. ¿Veis? Es precioso. Me encanta. Además, no le falta detalle. Mirad el ancla. No le falta ni un solo detalle. Precioso. Bueno, vamos a ver. Tiene... Uy, este tiene... A ver, este tiene cositas. Bueno, mirad. Tiene cruces completas a dos hebras. Medias cruces. Nudos franceses, que supongo que los nudos franceses serán por las florecitas. Y punto lineal de una hebra. Tela Aida 16 en blanca. Los hilos son anchos. La tela es Zweigart. 50 colores. Y nivel de dificultad un 4. Bueno, no está mal. Y la medida es 42 centímetros por 32. Un señor proyectito. Y una aguja. Y como podéis ver, veis, pone aquí en colaboración con Lucas S. Por lo que os expliqué en el anterior vídeo. Por eso os estoy diciendo que si os apetece que os haga un vídeo de interpretación de gráficos, tanto de Letitistit o de Lucas, no tengo problema, porque los dos se interpretan de la misma manera. Vamos a ver qué es lo que trae. A ver. Uy, qué colores tan preciosos. Madre mía de mi vida. Qué colores tan bonitos. A ver. Que os los voy a enseñar. Aquí tenemos una tablilla que son todos colores, ¿veis? Marrones. Mirad. Esta es una. Esta es... Trae unos colores súper bonitos. Que supongo, pues bueno, pues muchos de ellos corresponderán a esas flores tan bonitas. Madre mía. Este va a quedar súper bonito. Súper bonito. Bueno, yo creo que es que todos quedan preciosos. Mirad, ¿veis? Mirad ese amarillo de flores seguro. Mirad. Ay, esos azules. A mí es que los azules me vuelven loca. No puedo remediarlo. Mirad qué cosa y qué brillo tienen los hilos. Ya sabéis, estos hilos me encantan. Además, me traen muchísimos recuerdos porque con la marca Anchor fue con la que yo aprendí a bordar en punto de cruz. Y ya sabéis, me encantan. ¿Veis? Y por aquí más colores. Bueno, pues son cinco tablillas de un montón de colores. Preciosos todos. Y vamos a ver la tela. A ver, mirad. Ahí tenéis la agujita. Voy a quitarla de aquí. A ver. Para que veáis el tamaño del proyecto. Para que más o menos os hagáis una idea. Mirad, qué buen trocito. ¿Eh? De tela. Deciros que otro punto a favor muy grande de estos kits es que dejan un montón de margen. Vosotros ya sabéis, calculáis el centro, que se lo expliqué en otro vídeo, el centro. Y empezáis a calcular a partir del centro y quedan margen suficiente. Vamos, que sobra. Porque yo con el de la calabaza tuve que recortar un trocito para enmarcar sobra, pero suficiente. Ya os lo digo. Y vamos a ver el gráfico. Pues bueno, es como... Es más o menos como el otro. Mirad. A ver. ¿Veis? Mirad. ¿Veis? La primera columna es el color. La segunda columna es el símbolo. La tercera cruces completas. La cuarta es punto lineal. Y la... Esta, la cuarta, la quinta. Medio punto. Y bueno, pues nada, te dice como tienes aquí, como tienes que hacer el medio punto, que es a dos hebras. Te lo indica perfectamente. Los nudos franceses, más punto lineal. Esta columna corresponde al número del color en ganchor. Y esta columna es la cantidad de cruces, esta, que hay que hacer de cada símbolo. Y bueno, pues nada, aquí nos pone que las cruces completas son a dos hebras, que el punto lineal se hace con una hebra, que la media cruz es con dos hebras y que el nudo francés es con una hebra. Y bueno, pues, ya está. ¿Veis? Que mirad, aquí lo pone. Que el gráfico viene en un tamaño A3 y son nueve folios en este caso. Y bueno, el gráfico, pues mirad, es exactamente igual que el otro. Se ve súper bien. Mirad, ¿veis? Que es doble folio. Por eso, es A3. Y bueno, pues estos son los dos kits que yo compré. Y mi regalito es una auténtica monería. Mirad, mirad, qué regalito tan bonito me han puesto con mi compra. Es un proyecto, es un kit, es pequeñito, pero es precioso. Es muy apropiado para abordarlo y regalarlo a nuestras madres. Me encanta. Mirad, qué bonito, qué cosa tan bonita. Mirad, se hace, es sencillito, mirad, cruces completas a dos hebras, punto lineal a una hebra, tela Aida Zweigart, número 16, en blanca y los anchor. Trae 15 colores, una dificultad de dos, así es que es súper bien. Y es 15 por 12, así es como viene el gráfico, y una agujita. Lo vamos a ver para que veáis esta monería. Mirad, mirad. Ay, qué bonito es. Ay, qué cosa tan bonita. Bueno, os voy a enseñar los colores. Mirad, qué colores más bonitos. Mirad, aquí hay una. Mirad. Aquí hay otra. La voy colocando así para que la veáis bien. Y mirad, qué cosa tan monísima. Y luego, bueno, la agujita. Mirad, el proyectito es una monada. Podemos hacer, lo bordamos y lo podemos poner en una bolsita, en un cuadrito pequeño, en un cojíncito. También quedaría monísimo para regalarle a nuestras madres. Y bueno, el gráfico, el gráfico es como todo. Mirad, aquí tenemos, ¿veis? La leyenda, que es como la que os he enseñado anteriormente. Y el gráfico, pues eso, viene en una tres. Y mirad, a ver. ¡Ah! ¡Uy! Pues mirad, este gráfico viene en color. ¡Anda! Este gráfico, pues mirad que ponía en el que era en blanco y negro. Pues no, chicas, no. Este gráfico viene... A ver, esperaros que voy a buscar. No, viene a color. Mirad. Ah, pues es el primero que veo así también. Vaya, cuántas sorpresas. Mirad, el gráfico es así. Así es que, bueno, pues así cambiamos. La verdad es que viene muy, muy bien. Pues está muy bien. Vaya, qué sorpresa. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Animaros con las ofertas de Black Friday de Punto de Cruz y Arte, que son unas ofertazas. Y bueno, de todas maneras, ellos más o menos van poniendo, sacan descuentos. Por ejemplo, en la semana del 15 al 20, imaginaros, descuentos del 15, del 20%, del 10, no lo sé, ¿eh? ¿Qué descuentos es? Pero van de Letty Stiff, de Lucas, de Dimension, van sacando descuentos. Si no queréis estar pendientes constantemente de ir metiendo y tener que ir siempre a la web, os suscribís en la web y ellos directamente a vuestro correo electrónico os mandan estas ofertas. Y la verdad es que a mí me encanta. Bueno, os mando las ofertas y todas las novedades. Bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que bordéis mucho, 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 mucho y que seáis muy, muy felices. Adiós.